podemos encontrar que los robos a casas y comercios continúan ubicándose entre los principales problemas de seguridad tanto a nivel de país como de barrio y comunidad. En cuanto a nivel de país, además de los robos, aparecen los asaltos con armas de fuego, la violencia generada por pandillas y los accidentes de tránsito entre los principales problemas. Estos datos obviamente se complementan con los resultados que la Policía Nacional brindó el año pasado en su honorio estadístico donde se incrementó la cantidad de denuncias de sus tres distintos tipos de robos. Robos con fuerza, robo con intimidación y robo con violencia. Si medimos la percepción de violencia política que en esta encuesta dan los ciudadanos nicaragüenses, podemos notar que no es cierto que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Sí es cierto que somos el país que tiene menos mortalidad o menos homicidio directamente asociado al delito y sí es cierto que somos el país que tiene menos o, mejor dicho, nula presencia de las maras. Entonces, estas dos manifestaciones de violencia, que es el homicidio y las maras, naturalmente son aspectos que no afectan al país. Eso no quiere decir que el país no tenga otras problemáticas de seguridad. Gracias. Gracias.